Sisto, tenés buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hubo una presentación del plan de obras públicas. Quedamos apabullados por la cantidad de obras públicas que hay en carpeta, más de 1.600, ¿no? Sí, yo quiero aclarar primero para no generar confusiones. La obra pública tiene cuatro etapas. Sí. La primera etapa se llama la formulación. ¿En qué consiste esto? Uno tiene una idea y tiene que, a esa idea, hacer la proyecto, tiene que hacer el plano de arquitectura, el plano de ingeniería, para establecer los presupuestos, etcétera, etcétera. Esa etapa ya cuenta hoy con 1.690 proyectos en el BAPIM, que es un banco de registración provincial. Bien. La segunda etapa es la registración, que quiere decir que cada uno de estos proyectos tiene que hacerse papel, papel administrativo, para poder, en algún momento, saber cómo se los priorizan, cómo se ejecutan. En esa segunda etapa de registración hay tres tipos de registraciones. Registración provincial, con requerimientos mínimos, porque queremos que se cargue lo más posible, que se llama BAPIM provincia. Ahí tenemos 1.690 proyectos. Luego Nación tiene dos sistemas de registración. BAPIM Nación, que hemos cargado 217 proyectos por más de 9.000 millones de pesos, donde ahí ya los reglamentos son más grandes, ya te piden un desagregado, memoria descriptiva, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el CIP que se ha creado ahora en la órbita del Ministerio del Interior, que es la Secretaría de Identificación y Ponderación de Proyectos Estratégicos. Bien. Ahí hemos cargado 274 proyectos. Además de todo este contexto que nos da montos a valores históricos, hay que tener mucho cuidado cuando uno dan montos, porque son valores históricos. Yo doy un ejemplo puntual. En este momento está en el BID para su aprobación de la no objeción una obra de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la localidad de Concepción. Esa obra estaba en 250 millones de pesos y está registrada con 250 millones de pesos. Pero era valor histórico. Al momento de la licitación va a estar probablemente en cerca de 400 millones de pesos. Otro tanto ocurre con la obra de la planta de tratamiento de líquidos cloacales y las redes cloacales de Alderete y Banda de Reyes Salí, que ya se ha hecho la audiencia pública, etcétera, etcétera, que estamos hablando de cerca de 1.000 millones de pesos y aparece consignado con 600 millones de pesos. Claro, hay que hacer una actualización porque... Permanentemente. Luego de la registración y del proceso de adecuación. ¿Qué significa la adecuación? Cada uno de estos proyectos tiene ventanillas distintas. Una es el Banco Mundial, otra es el BID, otra es la CAF, que es la Corporación de Día de Fomento, otra es Fonplata, otros son proyectos nacionales, programas nacionales de financiamiento nacional, programas provinciales. Entonces, según cuál sea la ventanilla a la cual vamos a acceder, tienen formatos de presentación diferentes. Entonces, uno tiene que hacer un formato de presentación diferente. Y finalmente viene el proceso de financiamiento y ejecución de la obra donde viene la posibilidad económica y la gestión política del gobierno para conseguir los consensos para hacer esa obra. Un ejemplo destacadísimo que no está dentro de estas obras, porque sería una falta de respeto incluirla como una obra del BAPIN provincial, es la obra del Potrero del Clavillo. La obra del Potrero del Clavillo está muy avanzada. El día 24, el gobernador de Tucumán y el gobernador de Catamarca van a firmar con el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Berlizatúa, la creación del Comité del Potrero del Clavillo. Esa obra es una obra complejísima. Incluye la obra... ¿Ya se realizó alguna licitación? No, no, no. Todavía ninguna. No, no. Se dice, se va a armar el comité este... Estamos queriendo armar la licitación, si es posible, para mediados de año, pero es una obra complejísima, muy compleja, que va a orillar los mil millones de dólares solamente esa obra. Esa obra está compuesta por la presa del Potrero del Clavillo, que la trabajó la Universidad Nacional de Tucumán, está compuesta por la Ruta 65, que trabajó Vialidad Nacional, está completa por la Ruta 48 de Belén Andalgalá, que está trabajada por el gobierno de Catamarca, y por la presa del Naranjal, que estamos firmando los contratos con la Universidad Nacional de Tucumán para que se haga ese trabajo. Esa obra solamente son mil millones de dólares. Además, tenemos todo el complejo con los empréstitos chinos para hacer todas las obras hídricas de la provincia, que son 500 millones de dólares que estamos hablando. Si sumamos esas dos obras, solamente representarían 22.500 millones de pesos. Cuando uno llena tanto de cifras, corre el rigo de generar expectativas. Yo quiero ser prudente. Están los proyectos, están las condiciones dadas, y hay los equipos técnicos de profesionales más preparados para la elaboración y puesta en marcha de estas licitaciones. Las licitaciones van a depender de la voluntad política del gobierno nacional y de las posibilidades económicas del mismo gobierno nacional, que estamos en un escenario que está por verse. Sí, yo tengo una esperanza muy grande que es la siguiente. A vida cuenta, la situación económica que tiene la Argentina, Argentina tiene necesariamente que relanzar la obra pública. Sí. Si no relanza la obra pública, se van a acentuar la pobreza, la desocupación y todo lo más. Y creo que eso lo ha entendido el gobierno nacional. Y nosotros estamos dispuestos con todo nuestro arsenal preparadito para ver qué es lo que podemos conseguir. Cuando uno analiza estas obras a las que se le darían prioridades, ¿cuáles son los beneficios que llevan? Porque el gobierno nacional habló de que quiere avanzar en el tema de aguas y cloacas y que quiere avanzar en el tema de frenar las inundaciones. Estas son como las tres prioridades. Por eso nosotros nos adaptamos a lo que ellos nos piden. Si ellos son los que van a poner la parte más importante del dinero, si Dios quiere. Cuando ellos nos orientan hacia el desborde hídrico, preparamos el programa con China, que ya hemos estado reunidos con Pratgay, con Frigerio y con Peña en distintas reuniones. Incluso me acompañó en la última el ministro de Economía de la provincia. Y está para hacer priorizar esa obra. Esos son desagües pluviales. Estamos nosotros... Pero esto estamos hablando de la zona de la capital. Del Gran Salmiguel de Tucumán. Bueno, aparte de lo que se denomina el plan director del agua. Bien. ¿Quién asume el endeudamiento? ¿La provincia o la nación con China? Nosotros estamos pidiendo que lo haga la nación. La nación. Hemos hecho el pedido, está priorizándose. Nosotros tenemos, con toda nuestra posibilidad concreta, decirles, señores, si el gobierno chino nos da una tasa de preferencia que va a estar entre el 3,5 y el 4,5% anual en dólares, al gobierno nacional le va a ser muy útil porque esto le va a permitir servir de tasa de referencia frente a los otros sistemas de endeudamiento que están cerca del 9%. Sí, el doble también. O el doble. Esto sería una... Y más ahora con Trump en el medio. Sí. Sería un buen leading case. Le estamos pidiendo que nos tomen de leading case a nosotros. Ninguna otra provincia tiene tan adelantada la tramitación con el gobierno de la República Popular de China. Nosotros hemos estado con Sino Shur, que es la calificadora de riesgo, con el Bank of China, y hemos estado con SinoMatch y SinoCons, que son las empresas constructoras. Tenemos todas las posibilidades de hacerlo. Ahora está en manos del gobierno nacional. Sí, también hago una aclaración muy importante, Pedro. Pero hay mil obras del paquete que son obras de pequeño monto, que son las obras que sí reactivan la economía y que van a necesitar de parte del gobierno nacional y del gobierno provincial la creación de programas más ágiles. Porque si no se hacen programas más ágiles, la obra del patrón de Clavillo, que es trascendente, trascendente, es brutal, tiene componentes hídricos, ¿qué empleará? 500 personas. ¿Me entendés lo que quiero decir? Ahora, si nosotros conseguimos que... Para todo el universo de empresas constructoras aquí en Tucumán, le sirve más la obra chica que la grande. Más la obra chica. Necesitamos hacer un mix. Yo le estoy pidiendo al gobierno nacional que ponga la atención... Bueno, que estás planteando que tengan como dos tiempos diferentes y dos formas diferentes. Dos tiempos diferentes. Además, la obra chica no requiere tanto nivel de elaboración de formato de proyecto, porque se puede avanzar más rápido, genera más fuentes de trabajo, atiende lo contingente y lo urgente. Y lo otro, que es lo trascendente, con visión de Estado, fíjense que esto es tan extraordinario del Potrero de Clavillo, que es un proyecto que comienza en el gobierno de Cristina, la Secretaría de Energía, que es quien contrata a la Universidad Nacional de Tucumán, sigue durante esta gestión y si se concreta, sería 58 meses de ejecución de obras. Eso es pensar con sentido del Estado. Por eso, esas son las cosas a las que yo aspiro y a la colaboración entre los distintos estamentos. Ahora se acaba de firmar un contrato que, si Dios quiere, inician la obra en 30 días de la costanera, del lado del río Salí, del lado capital. Es una obra que va, 75% lo pone la Plata de la Nación a través de un préstamo del BID con el programa Dami, que pasa a través de la unidad ejecutora que yo presido. Y el 25% lo pone la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y es una obra que se trabaja en forma mancomunada entre Nación, provincia, el banco y el Ministerio del Interior que es el que maneja el programa Dami. Ojalá podamos conseguir consensuar todos estos pasos porque el tiempo nos apremia. Sí. Además, la obra pública está retrasada y justo en un año donde más se necesitó haberla tirado. Pero hay un agravante. Tucumán ha padecido los últimos dos años precedentes severos procesos de precipitaciones pluviales que han deteriorado la infraestructura actual. Necesitamos ser lo más enfático posible en la necesidad de largar a todo trapo. Y yo estoy muy contento y quiero agradecerle a todas las reparticiones del Estado Provincial porque ellas son las que me han suministrado la información. Yo no hago los proyectos. La unidad ejecutora el rol que tiene es concentrar la información y adaptarla. Nosotros entramos en la etapa de registración y adecuación. Y adecuación. Es decir, nosotros registramos los proyectos y los adecuamos a las distintas ventanillas que tiene el Estado Nacional. Claro. La formulación les corresponde a cada uno de los estamentos originarios del Estado. Es decir, la Secretaría de Obras Públicas que está haciendo un trabajo. Además, hay que destacar que están en este momento desarrollándose obras públicas. La gente dice no se hace obras públicas. No, un momentito. Se está haciendo el Canal San Luis en Yerba Buena. Sí. Se está haciendo el Boulevard 9 de Julio en Yerba Buena. Se está haciendo una obra de la continuidad de la Ruta 304 en Alderete, el tramo urbano. La continuidad del tramo urbano de la 304 en Banda Llosalí. Se está terminando la obra de la Ruta 308 en la Madrid Árboles Grandes. Esas obras son que ya están. Estamos haciendo 27 pozos nuevos de agua en el este tucumano y el gobernador lo está recorriendo. Pero en realidad la obra que venía fuerte se paró mucho este año y estamos sosteniendo lo que podemos. Ahora tenemos que relanzar la obra porque esta caída está significando pérdida de fuentes de trabajo, pérdida de poder adquisitivo, pérdida de capacidad de consumo y está agravando todos los índices de manera que como se está verificando en este momento. Sisto, ¿cuánto puede jugar en contra este régimen federal de responsabilidad fiscal que estableció el gobierno nacional? O sea, que controla el nivel de endeudamiento de las provincias. Para mí no debería jugar en nada porque primero habría que controlar el nivel de endeudamiento de la nación. En este momento el problema no es el monto del nivel de endeudamiento. Tucumán es la provincia menos endeudada de la República Argentina o una de las menos endeudadas de la República Argentina. El problema es para qué tomamos una deuda. Si vos en una empresa tomás deuda para pagar los salarios, probablemente te fundas dentro de un año porque lo que estás haciendo es pago de gastos corrientes. Si tomas endeudamiento para obra pública lo que vos estás haciendo es traer al valor presente dinero futuro y estás capitalizando. Eso se llama préstamos para inversión. No existe crecimiento sin préstamos. No. Para crecer en el capitalismo... Además el endeudamiento no es malo en tanto y en cuanto tenga el objetivo de permitir dinamizar la economía, cambiar la calidad de vida de los inversores. Exactamente. Endeudarnos para pagar más deuda como si hubiera la deuda a los jóvenes no es lo deseable más allá que tenía otros atributos que se pueden discutir de otra manera. Pero lo deseable es el endeudamiento para inversión porque vos traes a tiempo presente y eso te permite mejores comunicaciones, mejores rutas, mejores infraestructuras, te baja los costos de transporte. Eso es lo que tiene que hacer el Estado Nacional y se ha quedado sin caminos. Porque el camino del endeudamiento masivo con la presencia de Trump que aparentemente va a generar un incremento en la tasa de interés va a generar mayores dificultades para acceso al crédito. Con su cuenta vamos a tener que hacer una política medio keynesiana rápida porque los países crecen de tres maneras Pedro, no hay nada más que tres maneras que me enseñaba un homónimo tuyo Valeriano García. Él me decía creador de la fundación del Tucumán. Exacto, un tipo muy inteligente me decía crecen si bajas los impuestos porque hay plata para que se hagan cosas si bajas la tasa de interés porque hay plata más barata para que se hagan las cosas o si haces obra pública aún hay riesgo de tener emisión porque pones al Estado a participar en el crecimiento del Estado. ¿Qué ha pasado acá? Se han aumentado los impuestos se ha aumentado las tasas de interés y se ha paralizado la obra pública. Por eso estamos en este proceso recesivo. Algunas de las tres recetas más liberal, menos liberal, más ortodoxa, menos ortodoxa algunas tienen que tomar. La que parece la más rápida en este momento es la del relanzamiento de la obra pública. Están trabados porque han cambiado la administración. Vos pensás que han pasado del Ministerio de Infraestructura que todo lo manejaba lo han desguazado en tres ministerios diferentes. Esto significa cambiar. En segundo lugar están con todo el proceso de auditoría de la obra pasada que lleva un montón de tiempo. Yo no digo que no auditen pero lleva un montón de tiempo que se pierde de hacer cosas. Hay quienes recomiendan para no estar en ese laberinto lo que ya hay obra pasada dejarla y mirar hacia adelante. Y si querés mandar a la justicia lo que quieran mandar pero no te vuelvas loco porque perdés tiempo que es un valor irreemplazable es lo único que no puede cambiar. Perdés tiempo de gestión. Si vos perdés un año discutiendo lo que pasó hacia atrás lo que pasa es que no hacés nada hacia adelante. Es decir, yo cuando me tocó tener una función importante de gobierno nunca me puse a discutir lo que había hecho el gobernador anterior. Yo tenía que pagar los sueldos ese mes. Son decisiones políticas que creo que... Para resumir, si las obras se dan, si el gobierno nacional se apuren todos los trámites ¿podemos tener un 2007 en plena actividad con obras grandes y obras chicas? A ver, yo calculo que si presentan formatos rápidos estaríamos recién a mediados del año que viene con el segundo semestre. Claro, ¿qué es lo que pasa? Las elecciones tienen aspectos malos y buenos. El muy bueno es que representan la libertad y la democracia. Uno de los malos es que aceleran y desaceleran los tiempos en función de los intereses políticos del momento. Yo creo que van a tener que hacer algo antes del mes de julio porque si no se hace el camino por el que vamos es un camino que no va a dar resultados electorales positivos. Entonces, yo me aprovecho de esa necesidad que tiene el gobierno nacional y le voy llevando papeles todos los días diciéndole apúrense, apúrense. Es más, no tengo problema, pongan todos los carteles que quieran. Mira, la obra del Canal San Luis es genial. La obra del Canal San Luis la tramite durante tres años en Yerobuela. Se licitó el 22 de septiembre en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Se adjudicó en el mes de noviembre y después, en un momento dado, tenían que empezar la ejecución y yo, en una charla con un funcionario, le dije, mira, tenés dos opciones. O la haces vos o yo voy y digo, señores, esta gente no se merece el canal porque no me ha votado a mí, lo votó a ustedes. Entonces, tipo, no me va a decir eso. No, te digo en broma, pero lo termina haciendo el gobierno Macri, Macri lo larga y pone Plan Belgrano, maravilloso. Todos los carteles, todos los retos políticos, pero manden plata a Tucumán porque la necesitamos desesperadamente. A cada funcionario nacional que le digo, le suplico que me manden plata. Y eso creo que Tucumán necesita. Sí, por supuesto. Porque el enorme capital que tenemos de tener una provincia administrada ordenadamente que paga los salarios al día, etcétera, etcétera, si no tiene una inyección externa por el complejísimo sistema tributario que tiene la Argentina. Sí, tiene una situación socioeconómica complicada. Si no hacemos algo, necesitamos también que el gobierno nacional y necesitamos que el gobierno nacional se ponga las pilas y nos ayude a nosotros como lo ha ayudado la capital federal dándole de rompe y raja 17.600 millones de pesos en un solo día mediante un mero decreto. Ahí para que uno entienda por qué esto es un país macrocefálico. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.